Música Si lo eliges y la salud está ¿Querés que me vaya o me voy? Me voy, me voy mañana mismo A mi si vienen 5 club, 6 club Normales Normales No me quedo Ni un minuto Música Música Mérito de todo Pero no, eso no sé quién lo hizo En la Argentina no te valora nada Es lo que menos me dice el corrupto Me dice que yo me quedo con la plata ¿Sabés cuál es el peligro? Que si vos hablas de mí Dicen que eso es el cagüete mío Música Música Acá no es la edad Ni vos que tenés 28, 30 o 15 Que yo tengo 78 Acá la capacidad que puede tener vos, yo En un club Puede ser presidente él Y gobierno yo, quién sabe Voy a la confederación y los sudamericanos quieren que vaya yo A representar Sudamérica ¿A dónde llegué? Bueno, pero eso es poder ¿Qué poder? Es capacidad, no poder Una manera de construir, tal vez No señor Eso es lo que ustedes no quieren valorizar Porque, no sé Allá ustedes Ser presidente de la Comisión de Finanzas de AFA Ser presidente de Marketing y Televisión Qué joder ¿Qué joder? ¡Suscríbete al canal!